La Guardia Civil de Alfafar ha detenido a dos menores de 15 años y 16 que supuestamente acuchillaron hasta en 10 ocasiones a otro joven de 16 años para robarle una riñonera. Los hechos se produjeron sobre las 3 de la madrugada de este domingo y fue una patrulla de agentes de la Guardia Civil la que localizó a la víctima en el suelo en plena vía pública y desangrándose. La Fiscalía de Menores ha hecho cargo de las diligencias y ha decretado el ingreso de los autores en el Centro de Reeducación de Menores Rey Jaime I de Picassent.